Yo soy una persona que gusta de imitar, que a las personas buenas, a las personas que se destacan, se les imita. También me han imitado en el Festival de Viña muchas veces. Claro que sí, pero yo no voy a ser la excepción. ¡Ya, vamos! No, 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 no. A ver qué canta más, a ver qué canta. Yo creo que a todos los hombres les de mi pasar en lo mío. Hoy en Buenos Días Perú le presentamos videos inéditos del Rey del Bolero. En los próximos minutos verá a Lucho Barrios en todo su esplendor, en Perú, Chile y Ecuador. Países que se emocionaron y lloraron con sus canciones y que ahora sufren el luto que significa su muerte. ¿Cuántos hijos tiene usted, don Luchito? Cuatro hijos. ¿Dónde viven sus hijos? Yo tengo dos hijas mujeres, dos hijos hombres. Tres viven en el Perú y una hija ecuatoriana que tengo. ¿Puras mujeres? No, dos hombres, dos mujeres. Ah, dos mujeres hombres. Y mi hija vive en Estados Unidos, en Miami. ¿Y qué le puedo responder yo a esa gente cuando dice qué prefiere, que sea hombre o que sea mujer? Porque yo sé que a lo mejor cantando les podría responder algo. Claro, yo siempre le canto a esa decepción que uno sufre cuando recién es padre, ¿sabes? Pero después cambia de parecer y yo los convenzo cantándole a mi niña guanita. ¡A eso! ¡Buen! En este video vemos al rey del bolero en un programa de la televisión chilena. Don Lucho fue el ilustre invitado en esta edición especial por el Día de la Madre. El primer bolerista peruano conquistó a nuestro vecino sureño con sus temas cebolleros, como llaman los chilenos a las canciones que los conmueven hasta las lágrimas. Esta noche queremos que te llegues un recuerdo de Antopagasta, que te quedó tanto, que el alcalde, don Daniel Ávaro, te va a hacer entrega de una medalla recordatoria de nuestro festival, antes de que nos entregues la última canción para todo nuestro público que está ansioso de escucharte. De esta tierra que te quiere tanto, Lucho. Lucho Barrios agradeció la distinción cantando La Joya del Pacífico, temo homenaje a la ciudad de Valparaíso. Otro país que reconoció siempre su talento y carisma fue Ecuador. Ni bien Lucho Barrios pisaba territorio ecuatoriano, sus fanáticas alistaban cámaras para fotografiarse con él, o se agenciaban un lapicero y papel para pedirle un autógrafo. Cinco años atrás, Jorge Pérez grabó este concierto multitudinario en la Plaza de Toros de Quito. Lucho Barrios es más querido que acá en nuestro país. ¿Más querido en Chile? Más querido en Chile, más querido en Ecuador. Después de su Julio Jaramillo en Ecuador es Lucho Barrios. Es un ídolo todo. El 16 de agosto del 2009, en una radio local, Lucho Barrios reapareció ante su público. Una tromboembolia pulmonar lo tuvo inconsciente y entubado. Su recuperación fue milagrosa. Acompañado de su niña bonita, el rey del bolero, ensayaba su repertorio antes de ingresar a la cabina. Es mi niña bonita, con su carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más preciosa. Ay, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, cuando la nieve a querer. En el programa radial de su amigo Ramón Avilés, Lucho Barrios agradeció su regreso a la vida y al mundo del bolero. Nos sentimos complacidos, muy contentos de tener la presencia en vivo y en directo de mi amigo, don Lucho Barrios, que el día de hoy aparece en esta emisora, trayéndoles un saludo muy cariñoso, muy afectuoso. Yo ahora estuve cinco días inconsciente. No me acuerdo nada, nada, nada. Estuve en cuidados intensivos, en el trauma show. Yo, en fin, gracias a Dios, yo me he regresado del otro mundo prácticamente. Y le agradezco a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón, debido a que me ha dado esta nueva oportunidad de vivir un poquito más. Inmediatamente después, don Lucho hizo lo que mejor sabía hacer. Su inseparable amigo, Pedro Tiniano, quien también se había recuperado de una delicada enfermedad, lo acompañó como siempre. 8 y 14, material inédito de nuestro archivo de oro que hemos compartido esta mañana, además con merecido reconocimiento a don Lucho Barrios.